No mires mis pecados, buen Jesús, hazme merecedor de tu consuelo, que me salve tu cruz, que me acoja tu cielo, y amarte eternamente sea mi anhelo, y amarte eternamente sea mi anhelo, oh Cristo del consuelo, Cristo amado, al dolor y a la angustia abandonado, coronado, espinas, pulgado de una cruz, yo soy aquel verdugo irreverente, que al leño te ha clavado tan cruelmente, con clavos del pecado, mi negra, mi ingratitud. No mires mis pecados, buen Jesús, hazme merecedor de tu consuelo, que me salve tu cruz, que me acoja tu cielo, y amarte eternamente sea mi anhelo, no soy un alma errante, sin consuelo, que arrastra sus miserias por el suelo, cargada, cargada, de cadenas, con sed, de libertad, dame tu gracia bien hechora, y ocultame en la llaga redentora, de tu costado, abierto, toda la eternidad. No mires mis pecados, buen Jesús, hazme merecedor de tu consuelo, que me salve tu cruz, que me acoja tu cielo, y amarte eternamente sea mi anhelo, y amarte eternamente sea mi anhelo.